La besita del alma herida, en mi pecho yo llevo una flor No me importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor Tu cariño es mi bien, padrecita, que mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas, y la cura de amor y verdad Aunque amores yo tenga la vida, que me llenes de felicidad Como el tuyo no amas, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma herida, en mi pecho yo llevo una flor No me importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor Tu cariño es mi bien, padrecita, que mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas, y la cura de amor y verdad Aunque amores yo tenga la vida, que me llenes de felicidad Como el tuyo no habré de encontrar 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 Uno de los temas importantes en nuestra sociedad Es el tema de la madre La comparación de madres del pasado, presente y futuro Es un tema difícil, un tema lleno de emoción, lleno de sentimientos Inclusive dolor, pero hoy vamos a tocar ese tema porque es importante Llevar a la luz lo que sentimos dentro de nosotros Ese sentimiento, esa historia que tenemos de nuestra vivencia con nuestras madres pequeños Y de nuestros abuelos Vamos a compartir ese tema Estamos en casa de Don Pablo León Hernández Compartimos con Don Tony Jodríguez Don Juan Domínguez Meli Jodríguez y Huerta Jiberon Servidor Vamos a comenzar con una geniniscencia de lo que fue la madre en los años 40 Yo sé que Pablo tiene un libro que le escribió a la mamá de su esposa Que consta de los años 1915 al presente Todavía vive, ya tiene 102 años Un podcast donde ella relata toda su vida en una hora En 1915 está presente La vida de sacrificio Cuéntame un poquito Pablo De cómo te sentiste en relación a tu madre Mi madre murió cuando yo tenía de 10 años Todos mis recuerdos de mi madre desde mi infancia Hasta ahí Después que ella murió Pues yo miraba por la ventana de noche recordándola Y veía la luna y la luna para mi era mi madre que me estaba mirando Y por eso hice ese cuadro que se titulaba mi luna Tenemos un cuadro de Pablo Tenemos un cuadro de Pablo aquí al lado Que recientemente hecho Que se llama la luna Y estamos Puedes ver la foto en www.hiterapio.com En este blog Cuéntame más Pues sí Pues sí Pues sí Me hicieron en ese recuerdo de mi infancia De cuando yo vi la luna Y la luna para mi era mi madre Entonces Entonces Hicieron en Juan Díaz Una exposición sobre La luna Y hubo Veinticuatro pintores Y que la cuadro hizo su cuadro sobre la luna Entonces Y ellos El cuadro mío sobre él Que se presentaron Para mí Y luego Los que se presentaron Para mí Te felicito Bien ¿Cómo ve la madre De ayer La madre es presente? ¿Te da alguna diferencia? No Todas las madres siempre son iguales No importa la época que sea Aunque sea la época De las cavernas Y en la hora Y en el futuro La madre es la madre Porque estás hablando del amor De ese amor Ese amor filial Ese amor que hay de la madre a ella Si no hay madre No hay nadie Porque Todas las naciones de la madre Naciones de la madre Eso es verdad Si en la madre No hay nadie No hay ni nada Ni nada Lo que pasa es que Para mí El concepto de madre Va mucho más allá Que la de Parir un muchacho Yo conozco mujeres Que han parido Una serie de personas Y para mí No son madres Entonces simplemente Pues que Es espectáculo De una concesión Entre un espermatozoide Y un óvulo Y de ahí Nace un muchacho Pero la madre Va mucho más allá Yo sé que nos escuchan Madres que no han parido Un niño Pero que tienen con ellos Niños que han criado Desde bebé O desde grande Y ese amor De verdadera madre De cuido De protección De enseñarte A caminar Es mucho más poderoso Que la simple concepción Y pues siempre he creído Que el trabajo Después de parirlo Es mucho más difícil Que el parir un muchacho Y he visto madres Como la mía Es muy responsable Mi mamá se crió En la pobreza Siempre fue un obrero De los papás Nunca fue a la escuela Porque mis abuelos Le dijeron Tú eres la mayor Y te quedas Para lavar Y plancharle A los más chiquitos Para que ellos vayan a la escuela Y tú Le haces los oficios Después fue Una sirvienta De los patrones Adinerados De la finca Miramar Donde creció Sirviéndole a los A los ricos Después se casa con mi papá Y siguió siendo Una ama de casa Quien tenía cargo La educación moral De todos nosotros La que se partía galletas La que decía Te acuestas Te levantas Te vistes Te sientas Vas a la iglesia Esto se hace Y esto no se hace Porque la madre De estos años Más que los padres ¿Verdad? Era la guía moral La matriarca En este sentido La cual los padres Le decían Mira a ver que esto Se conoce muchachos Y eran las madres Las que O te enderezaban O te jaspaban Dos galletas O te daban un varillazo ¿Verdad? Y tenían a cargo Esa crianza De los niños Es esa madre ¿Verdad? Que también fueron criados La mayor parte Yo no sé la de ustedes Pero me imagino Que tuvieron una crianza difícil También En que la mujer Era la que hacía los quehaceres Y no tenía mucho voz Ni voto Era la que cocinaba La que limpiaba La que atendía a los muchachos Porque Y el hombre era El que mandaba El que llegaba a comer a la casa El que llevaba el pan Por así decirlo Y por muchos años La mujer La madre fue sometida A duros trabajos Y muchas responsabilidades Esa madre de los años 40, 50 Y a veces de los 60 ¿Verdad? Pues fue evolucionando Hasta que Nos vamos encontrando Con nuestras esposas La madre de los 70 De los 80 Y ya hablamos De una madre profesional De una madre que se va a trabajar también Y trae un cheque O alguna fábrica O se emplea fuera del hogar Y llega también tarde del hogar Y la educación comienza a ser compartida Y a quien va educando a los niños No son simplemente las madres Los varones Pues tienen que comenzar a educar A los niños también Porque la mujer le dice No espérate Yo traigo aquí Yo soy proveedora también Yo traigo aquí un cheque Me tienen que ayudar a todos los muchachos Y ya estoy en otro tipo de hogar En el que la madre se levanta por la mañana Y se va a trabajar igual que el varón Bueno, así fue mi esposa Con mis tres hijos Maestra Ella entraba a las 8 Y yo entraba a las 8 también Ella sale a las 3 Y yo sale a las 4 y media Y llegábamos a casa A impartir disciplina Antes que entender esa batir Principalmente Aunque los padres siempre tuvieron su papel Pero antes quien daba galletas Era mami No sé En tu casa Juan ¿Quién te interesaba aquí? En casa la... A pesar de... A pesar de que mi madre era una mujer Sin preparación Vamos a decir analfabeta Pero la educaba con un amor Y con una ternura increíble O sea... Yo a veces me quedaba... Me quedaba perplejo A ver tanta sabiduría en ella A pesar de que una persona Que no sabe leer y escribir Pero dando un consejo O sea... Hablando Expresándose Es una sabiduría increíble Y esa ternura Ese amor con que nos cuidaba O sea... Porque era una mujer tierna Un amor de mucho amor De mucha... Con ese cariño Que trataba a los vecinos A todo aquel que se acercaba Era una persona increíble Tenía suerte wey Mi mamá me metió a mi galleta A perder el paro Yo también Muchas gracias Mami no fue... Fue una persona muy tierna Una persona... Entonces uno Por no ofenderla Para reciprocarle ese amor Que le daba a uno Pues uno trataba de... ¿Verdad? A veces se molestaba así Que caramba A veces uno pues Se ve niños así ¿Eh? Pero esa... Esa bursura Esa... Una mujer que murió ¿De cuánto? 96 años Madre... Que dicha La verdad es que De acuerdo con la edad que... Cada uno tenemos El tipo de madre que... Tuvimos La oportunidad de tener Las madres eran más o menos iguales Mi madre era de aquí de... De los 60 muros De allá arriba de... Villalba De los Rivera De la Julita De la Julita De Villalba Y... Baja Juanadía Tuvo 6 hijos Cuando mi madre murió Yo no sé a quién despedía Porque mi madre... Ser extraordinario Buenísima madre Cuando sus hermanas Y hermanos se enfermaban Iban a casa Y se quedaban una semana Al tiempo que fuera Aulas que vivían En Estados Unidos Enfermaban Por... Enfermedad O la operaban Entonces aparecían a casa Y mami era la que se encargaba Como mayor de edad Este... De atender a su hermana A sus papás... A sus papás... Los dos... Los papás de... Mi abuelo... Murieron en casa de mami... Mami se... Sentó a cargo a sus viejos... Y yo conocí gente en casa Que no era familia de nosotros Que mi mamá les tenía su... Su camita allí en casa Un ser extraordinario Donde nosotros vivíamos Mi mamá tenía una fonda de aquella Y se regalaba más comida Que la que se vendía Dice... ¿Cómo es posible? O sea... Ya la gente del barrio Iba con una... Con una latita No una febrera Una latita Y mami le echaba ahí comida Y esto... O sea que... No había ser humano Que se acostara sin comer Sin que mi madre le diera... Le diera de comer Ahora... Era la que repartía el fuerte en casa No era el viernes No era mi papá Yo no me acuerdo Yo siento que mi papá Nunca me ayudó Nunca me ayudó Nunca me ayudó Pero como a mí me gustaba Ir para el río Yo le decía a mi hermano Vamos para el río No, porque nos da... El dolor pasa Yo le decía a mi hermano El dolor pasa, vamos O sea que cuando veníamos Mami nos caqueaba Pues... Pensando en el peligro De que nos fuéramos a ahogar Y todo ese tipo de cosas Entonces... Pero como uno... Lo que quería era disfrutar y disfrutar Y me acuerdo cuando... Cuando despedí el... El entierro de mi madre Yo... Me acuerdo que dije... No sé a quien despido Si a un ser... Que sirvió de madre... Extraordinario A quien cuidó de sus padres De su vecindario O sea... Del prójimo Mi madre se encargó de todo el mundo Y como tú dijiste... Con poca escuela Pero con un amor... Increíble Extraordinario Exquisito Si hoy en día... Yo he sabido... Dar amor... A mucha gente... Y mucha gente... Y dar de lo que tengo... A los demás... Ese fue el ejemplo que vi... En mi querida madre... Me acuerdo de la historia... Que me contaba... Doña María Rodríguez... La suegra... De Pablo... De que ella era... Una líder... En la comunidad... Líder... Social y política... Y económica... Y creaba empleo... Y iba a Mayagüez... Y... Había guantes... Y... Y yo vi a esa... Mi madre igual... Ella era empresaria... Antes de casarse... Era enfermera... En el barrio... Se montaba a caballo... Y iba a poner inyecciones... Aquí y allá... Enfermera... Esos son sus títulos... Y... Esos servicios... Esos servicios... De un padre... Comerciante... Con tres o cuatro hermanas más... Serán... Nueve en total... Cuando se casa... Cambia totalmente... La dinámica... Igual que pasó... En Doña María... Ella se casó... Ella me hice... Y me dediqué... A mi esposo... Se acabó todo para mí... Y mi mamá fue lo mismo... De esa... Dinámica social... Que había en una casa... A un marido... Un esposo... Que básicamente... Era... Esta... Así... Y punto... Ayer se compraba... Lo que él traía... O sea... Nada... No era que yo... Quiero otro otro... Él traía... Lo que él quería... Que era apropiado para ella... Según su... Lo estimaba a él... Y ella era... Trabajadora igual... O sea... Trabajaba lo mismo... Como llevar almuerzo... O correr de café... Etcétera... Y hacer el zoom... Nunca se estaba aquí... En jardín... Etcétera... Nunca... Nos castigó... Porque mi papá... Le prohibió que nos tocara... Gracias a Dios... Ella era fuerte... Pero... Nunca nos tocó... Mi papá nunca nos tocó... Tampoco... El caso nunca se vio... Lo que daban... Pam, pam... Por ahí fue... A mí no... A mí no... A mí me tocaron... Y muchas veces... Si... Entonces... Cuando tú miras... A través del tiempo... Yo más recuerdo... Cuando... El día mío que... Se grabó de maestro... Y fue... De Ponce... Lo enviaron a trabajar allá... En... 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 De hecho... En esa casita... Tenía un árbol... Encima del techo... O sea... Que eso era... En forma de... De dos... Agua... Aplastaba un poco... El bacón al frente... A mí no había agua... No había luz... Así empezó... De ahí... Esa dinámica del matrimonio... Él lideraba... El... La familia... Pero ella lo apoyaba... A cien por ciento... O sea... No había pelea... De que esto sí... Esto no... Porque nos vamos a estar... A discutir este tema... Nada de eso... Él era la cabeza del hogar... Y él... Ellos le seguían... Pasa esta etapa... Donde... A través del tiempo... Hay los adelantos... Pero la dinámica... Mental... Social... Familiar... De parte de ella... Se quedó igual... Se quedó en ese... En ese término... De servir... Que esa es mi historia... Mi mamá... Fíjate... En forma de chiste... Mi papá... Era el que bajaba... Al pueblo... A hacer compras... Mi mamá... No sabía de mi casa... Siempre tenía... Muchas cosas que hacer... Y... Y además... Como... Juanja... En casa... Se crearon... Tres muchachas más... Que eran... Sobrinas... De mi mamá... Que se quedaban en casa... Y como tenía... Más acceso... De la escuela... Pues se quedaban... Y se crearon en casa... ¿Verdad? Un día... Mi mamá... Le dice... Toño... Yo necesito... Hopa... Necesito... Hopa interior... Y él se fue... A comprar... Hopa... En Villargo... A casa... Y cuando... Llegó allá... Don... Le dijo... Oiga... Y qué número... Es... Su esposo... De Hopa interior... El viejo le dijo... Bro... Yo no sé... El televisor en casa... Tiene 36 pulgadas... Y cuando ella se para al frente... Me tapa la pantalla... El mamá me dice... Me llevo unos panties... Que yo no podía bajar... En el cuello... Que yo era el sábana... O sea... Se vio para... Afogar las almohadas... Por eso... Sí... Pues... El viejo era el que hacía la compra... Y a casa... Se comía... Para lo que el viejo llevaba... Mi mamá... De tripas corazones... Haciendo menú... De cuantos arroz había... Y... Y haciendo... Con la miranda... Veinte cosas... Que era lo más que se comía... ¿Verdad? Sí... No había el menú... De hoy en día... De carne todos los días... Y todo esto... Las madres eran cocineras... Planchaban... Limpiaban... Cociaban copas... Administraban el hogar... ¿Verdad? Y... Y a base de eso... No tenían otra ayuda... Que fuera... Su inteligencia... Su inventiva... Hoy en día... La madre de hoy en día... Pues... Llevan la copa al laundry... Utilizan aspiradoras... Para el polvo... Eh... Tienen una serie de... Fast food... Ayudas... Fast food... Microondas... Tienen estufa eléctrica... Lavadora... Leña... Tienen una secadora... Tienen una serie de ayudas... Que antes... Las madres... En casa había una pileta... Sí... Pero nosotros éramos... Un poquito acomodados... La mayor parte del barrio... Llevan a la quebrada... A lavar la copa... Y a atender... En la maleza... Porque tampoco... No había donde atenderla... Para después... Fabricar... Eh... Con lo que se planchaba antes... Que era una olla... Que hacían con añil... Y... Y almidón... Sí... Para que quedara tostadita... Para que quedara tostadita... Ahora se compra niágara... Que es un... Espress... Y ya está... ¿Verdad? Hay una gran diferencia... De cual era la crianza... Y como la mujer... Se ocupaba... De los caseros del hogar... Y como era mujer moderna... Bueno... Yo me acuerdo... Antes que a la abuela... Había una plancha... Digo... Los que podían... Había una tabla de plancha... Y una plancha... Hoy en día... Es casi el hogar... Y me plancha... Ni tabla de plancha... Ni tabla de plancha... Tampoco... No... ¿Cierto? Se compra el ropa... De que se lavó... Se tendió... Y se volvió a poner... Y se volvió a poner... Guay se mueve... Si... Guay se volvió... Y olvídate... Yo fui... De chiquito... Los tres hermanos... Fue de los tres... Fuimos... La vieja andaba con un balde lleno de ropa... Y fuimos de la casa... De una montaña... Camino abajo hasta el río... Y me acuerdo de ella lavando... Opa... Con una paleta... Donde se iba a la tierra... Correcto... Solamente una vez... Me acuerdo de esa aventura... Que se movió... Eso era una estampa... Una estampa puertorriqueña... Verdaderamente... Gente que iba... La lavandera... La lavandera... ¿No? Que iba al río... A lavar... A atender su ropa... La gente hablando... Y los paletazos que se daban... Porque se lavaba... A fuerza de paletazos... Entonces se tendía la ropa... En las piedras grandes... Que había en la orilla de un río... Ahí se tendía la ropa... O si no era... En los maturrales... Que había en la orilla de un río... Que pudieran aguantar el peso... Se tendía la ropa ahí... Ahora en una secadora... Sí... Ahora en una secadora... La mujer ahora... Tiene más tiempo... Para hacer... Hacer lo que hacer... Pero sin embargo... Trabajan fuera del hogar... Esto le coba tiempo... Para hacerlo a la familia... ¿Verdad? Es otra época... Las mamás de hoy en día... La mayor parte de ellas... Son personas... Educadas en el aspecto académico... Mi mamá nunca fue a la escuela... No me podía ayudar... Con las asignaciones... Yo tenía que buscar... Quien me ayudara... Con las asignaciones... No era que no quería... Es que no sabía... Hoy en día... Pues las madres se convierten... En maestras también... De los niños... Ok... Y son quienes... Las ayudan con las asignaciones... Con todos los proyectos... Porque todavía... Los papás... Le sacamos un poquito el cuerpo... A... Por el muchacho... Al deber... Al deber... De enseñar a nuestros niños... Y las madres siguen siendo... En nuestra patria... El eje fundamental... De nuestra sociedad... No importa que estemos... En el año 2017... Las madres son... Las encargadas... De lo más importante... En una sociedad... Que la de educar... A nuestros niños... Y enderezarnos... A nosotros... Y llevarnos por un buen camino... Nuestras esposas... Y nuestras madres... Yo escribí... Hace un tiempito... En mi libro... Poesías Sentidas... Eh... Una poesía... Que titulé... No es... No a mi madre... Sino... A mi mãe... Como yo le decía... A mãe... La va a interpretar... Mi amigo... Juanja... Juanja... Y dice así... A mi mãe... Sólo los recuerdos... Quedan parpadeando... De verla caminando... De prisa... Para levantarme... Cuando me caía... Y sacudirme las manos... Y las rodillas... Limpiar la tierra... Y las piedrecitas... Que me herían... El llanto... Motivo del dolor... Diario... Que siempre apagaba... Cuando alzaba... Mi débil cuerpo... Y calgaba... Por unos momentos... Me cogí el hombro... Y mis lágrimas... Humedecían... Su largo cabello... Negro... Oloroso a jabón... Sentir... El calor... De la protección... De alguien... Que te quiere... Y te protege... Porque sí... Porque no llores... No llores... Y con la faldeta... De su traje... Limpiaba... Mis lágrimas... Recuerdo... Cuando yo miraba... Sus pies... Desnudos... Sin pintura en sus uñas... Mis zapatos caros... Esos pies que corrían... Donde yo estaba... Cuando la necesitaba... Corrían siempre... Y no a veces... Corrían siempre... Corran... Corran por mí... Porque era mi mai... En la oscuridad... Su voz era la luz... Porque siempre estaba... Y el miedo a los monstruos... Desaparecía... Cuando me decía... Aquí estoy... Aquí estoy... Y siempre estaba... Siempre... En mi enfermedad... La mejor medicina... Era su cálida mano... Sobre mi frente... A cualquier hora... Velaba mis sueños... Me limpiaba la nariz... Por la madrugada... Y cruzaba sus brazos... Para mirarme... Con la cara... De incertidumbre... Como diciéndome... ¿Qué será de ti... Cuando yo no esté... Me creía... Que ella... Mi mai... Me iba a durar... Para siempre... Pero al crecer... Me enseñaron... La muerte... El vacío... La maldad... El odio... El coraje... Otras cosas... Y la soledad... Nunca pensé... En la vida... Sin mi mai... Sin nadie... Que corra... A recorrerme... Cuando me caigo... Sin una mano... Tibia... Sobre mi frente... Cuando me enfermo... Sin nadie... Que vele mis sueños... Sin nadie... Que me diga... Aquí estoy... Cuando aparecen... Mis monstruos... Sin nadie... Que llene el amor... De mai... Porque no se puede... Ese ser... Que compartió... Su asistencia... Con su sangre... En la mía... Quien me alimentó... Con leche... De su pecho... Quien cambió... Su desvelo... Por mis sueños... Mi hambre... Y mi sed... Por la suya... Quien dejó... Sus pocos placeres... Por complacerme... Su descanso... Por cuidarme... Y su vida... Amarrada... La mía... Eternamente... A mi mai... Que ya no está... José Antonio... Rodríguez... Ese libro... Va a estar disponible... Bajo tab de libros... En agiterapia.com... Claro... Puedes conseguir... Mi libro... A través de... Matriluxa... Poesía Sentida... Es un libro... Que se pone... Poesía... Desde... 1972... Hasta... El 2016... Distintas... Estampas... Del área... Social... Social... Patriótica... Poesía... A la madre... Así que... Está a su disposición... Y la importancia... De un libro... Como este... Es... Que te va... A mantener... Vivo... En tu mente... Las experiencias... De personas... Que vivieron... Una vida... Como la tuya... De otra manera... Si no llevas... Al leer... Te vas a ir al pasado... Te vas a ir a esos momentos... Vas a revivir... Tu propia historia... Eso es así... Cuando hablo... De los pies descalzos... De mi mamá... Mi mamá... Siempre vivíamos... En una casa de madera... Y la tenía... Que ella estaba... Siempre brillaba... Se podía comer... En el soberano... Siempre brillaba... La tabla... Y andaba descalza... Para ir para abajo... Por toda la... Por toda la casa... En una astillita... Y me acuerdo... Como cogía... Con los pies descalzos... Cuando yo caía... Yo fui siempre... Muchachito débil... Claro... Compadre... Infligido... 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 Inchido... Inchido... Y mi mamá... Siempre me socogía... Me caía... Y a veces... No podía ni levantarme... Y me sacaba... Las piedritas... Y me limpiaba... Los mocos... Con la faldeta... ¿Verdad? Y me decía... Y me decía... Y me decía... Yo recuerdo... Yo recuerdo... Cuando... ¿Verdad? Que uno siempre andaba descalzo... Y cogiendo... Por los callejones... Uno se pelaba... Esa... 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 Y la mamá... De uno... Mira... Con un paño duro... Ecafaba... Limpiando el golpe... Limpiando... Antes de llevar... A uno para el hospital... Mira esto... Y te metían al baño... Compadre... Oye... Cuando... La mamá iban a sacar... Los nenes... Los vestidos moritos... Los llevaban... A la casa de alguien... Te vestían... Planchaditos... En mi caso camisa blanca, un día vamos a saltar ya como a 6 y media, es como una penumbra y vamos caminando, había llovido, vamos caminando y yo voy por ahí y me dio ciego ya para entonces yo era veo algo como bonito y voy a saltar y caía acostado entre un bache y eso, el bache con agua colorada mira y sabe que hizo ella, me socorrió, me levantó, miramos para atrás, me bañó, me cambió de ropa y regresamos al punto de ahorrar, a quien hace eso hoy en día, a el mismo edad, yo lo he visto que el pobre muchacho se cae y le meten una lo levantan por un brazo así compa y le meten 4 langas bien, antes no había video, si ahora los cohen antes hablando un poquito del castigo, antes la abuela tenía pago de escoba detrás de la puerta y cuando te he entrado a esa puerta, el palo iba, era el palo, pero la educación llevaba algo positivo esa educación fuerte, esa mano fuerte para mantenerte en línea, tenía su pro, hoy en día con esto del abuso supuestamente abuso, se ha desvirtuado esa disciplina en casa de nada, Catalina, Catalina era la chancleta Catalina de chancleta y esa era el psicólogo, era la chancleta a la vez que no se ganaron el proyecto, Catalina salía a ponerle paz, a conseguir ya mi mamá fue entrando en años, me acuerdo, yo siempre vacilo con mi hermano y con mis hermanas mi mamá cogía una página del periódico y la doblaba, le decía, calmita me tienes calientita y la doblaba, te voy a dar, te voy a dar, y yo, mami, con un periódico, no, pero con una página, no con el periódico completo se presentaba aquella chancleta o aquella cordea, eso es lo que se presentaba ella lo que quería imponerle el respeto todavía, a un pie y te comentaba, te voy a dar, me tienes calientita con una página dobla mi mamá de los coches de cuyo de guana vía y en esto se aparecían todos los coches te decían voy a meter una galleta y ya me había dado no tenía break según soplamos yo le hago el cuento a las personas que a veces orientó el aire le digo no hoy en día yo hago comisión hacia eso siéntate ahí vamos a hablar y estas son las consecuencias te quiero mucho pero si haces esto esto nunca le pegué a mis hijos las bofetas que yo recibí yo entiendo nunca fueron necesarios porque se pudo haber sentado a dialogar conmigo pero no había ese diálogo yo sí recuerdo algunas cosas extremas me pasó yo tuve la culpa fue algo extremo pero a pesar de mi madre a pesar de ser como te dije una analfabeta se educaba con ese cariño con esa paciencia entonces esto como ella era una persona de muchas bases espirituales tenía una religiosidad increíble pues educaba una a base de eso y entonces tenía el libro de yo entonces y tenía un libro de julio y me hacía que no aprendiera eso de tramada y si no lo sabía y entonces antes de morir ella me abrazó y me dice tú te vas a cortar bien verdad tú vas a ser una persona de provecho y yo sí me lo juro entonces todavía tengo esa mente que preocupación de una persona de vieja lo que tú hagas por tu madre ahora hoy lo que has hecho en el pasado o no has hecho en el pasado lo que va a ser el futuro o no es el momento especialmente este domingo 14 de mayo para que tu mente tu sentir tu cuerpo como tal se pueda desarrollar pueda vivir lo que es la madre yo tengo un primo que se crió en lares lo crió una tía mía allá en castañón mi tía era su abuela y él vino a conocer a su mamá en nueva york ya mayor de edad y ella viejita cuando la conoció él me lo contó yo soy su hijo yo soy el hijo que usted le regaló a esto y vengo no a reprocharle que vengo a agradecerle que usted tuvo la oportunidad de abortarme a mí y no lo hizo yo quiero agradecerle ese gesto suyo que hizo aunque no me crió pero por lo menos hizo el papel de madre en ese momento y es verdad tenía la oportunidad de haberla abortado claro sin embargo dijo no y los regaló aquellos que la madre pues no crió a sus hijos por la razón que sea porque tal vez no le enseñaron el amor que le dio de haberle dado a sus hijos pero hay que agradecerle el que tú el que tú naciste de ese vientre que ella tenía la oportunidad de haberte abortado y no fue así echó para adelante de hecho hay un poema de Boris Elkin un poeta argentino que dice para mí todas son madres y trata de eso y trata de que la sociedad una hija le sale embarazada entonces la sociedad le exige al padre que la eche a la calle porque eso y él dice no para mí todas son madres y dice que me importa a mí del mundo y que me importa a mí de la sociedad la sociedad y el mundo me exige que yo eche a rodar a mi hija porque de echarla echarla a mía porque me ha traído un nieto regalo sin que nadie supiera vaya un pecado acaso no han comenzado sus amores cuando empezó a puntear la primavera que fue para el tiempo aquel que el potro rompió el cabestre para seguir la yegua el todo saltó los alambrados y al trotecillo se nos fue la perla echarla mija echarla mija me pide el mundo porque no supo venderse a cambio de una libreja si hasta el reptil ponzoñoso procrea con libertad en sus abrigadas cuevas si el río serpentea libremente por ser hijo natural del corazón de la tierra solamente la mujer solamente la mujer tiene sociedad que la desprecia pero esa sociedad admite permita y fomenta el cabaret el mercado de las hembras ahí nadie dice si una mujer es mala o es buena ahí el pudor es un chiste un chiste la desvergüenza ahí las poleas tapan las marcas que han dejado cuando esa mujer soñó ser una madre honrada trabajadora y buena echarla mija echarla mija me pide el mundo porque no supo venderse a cambio de una libreja vaya un pecado vaya un pecado más grande a criar su hijo a criarlo como Dios manda en vez de malparirlo sin que la vea bendita sea la mujer que contra el mundo y la sociedad que la desprecia levanta bien alto el bello fruto de sus entrañas maternas madre madre mía del alma que estás en el cielo si vos madre tuviste la desgracia de ser igual que ella mil veces madre mil veces bendita sea ese es un poema yo digo que para mí metafóricamente la poesía es aquello que tiene peso y ocupa espacio y ese es un poema que lleva peso en ese mensaje y va a ocupar un espacio en el corazón en realidad ese poema define muy bien lo que es poesía necesitamos a todas aquellas madres y a las que no son madres ¿verdad? no estoy en el don como dice el hijo de parir pero si de criar pero también exhortamos a aquella joven ¿verdad? que hoy pues tal vez tenga en su vientre una criatura y piense negativamente sobre eso que se dé el privilegio de ser madre yo tengo unas hijas que me siento orgulloso de ellos porque cada una de ellas son madres y han sabido llevar bien el rol de ser una madre responsable de criar a sus hijos y hacer que estudien también y mi esposa gracias a Dios tengo una esposa maravillosa que quiero aprovechar para felicitarla por adelantarlo en el día de las madres también y a mis hermanas yo creo que te ha soportado ya ¡oh! me lo dice claro queremos conocer a todas aquellas madres que nos dieron el ser y no podemos dejar a nuestras esposas que además de soportarnos a nosotros pues en mi caso ya tengo tres hijos y cinco nietos tengo uno de crianza que lo quiero igual que cualquier nieto y voy a un hogar donde tengo catorce niñas rescatadas por el departamento de la familia hogar Santana en el pueblo de Adjuntas catorce niñas que están ansiando por tener una madre hay una nena de cuatro años que me dijo yo quiero que tú me consigas una mamá para mí no está hablando de una madre que la parió que ella sabe que la tiene está hablando de una mamá que la quiera que la proteja y que siga con ella el gesto de su vida yo quiero que tú me consigas una madre no está fácil pero sí se puede porque sabemos que hay muchas mujeres que escuchan este programa y quizás no han podido parir un niño o una niña pero son madres en potencia y pueden hacer la labor de madre para todas esas niñas que ansían el cariño de una madre responsable a todas esas madres que de alguna forma u otra nos han dado su cariño pues nuestros expertos lo que tarda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!